Hola, PSB. Al partido fundado por el maestro Prieto, con mi padre al lado, el Movimiento Electoral del Pueblo, MEP. Está haciendo un discurso después de ser proclamado presidente, que tiene escrito, muy bien escrito. No se lo ve con una actitud triunfante, como bien está diciendo Inés. Se lo nota un poco más relajado que en el discurso de la victoria de anoche, que dio frente al Palacio de Medidas Flores, luego de que el CNE, el señor que vemos al lado de Maduro, Elvis Amoroso, anunciara que con el 80% de los votos descrutados, Maduro era el ganador por algo así como 6 puntos de diferencia por encima del mundo. Está un poquito más relajado, de hecho dijo que unió 6 horas, bastante para un político que acaba de terminar una campaña electoral y ganar una elección, supuestamente. Ahora, el tema es cómo sigue esto, porque está haciendo precisamente lo que incluso los gobiernos aliados, los gobiernos aliados democráticos, Brasil y Colombia, porque tiene un montón de gobiernos aliados democráticos que salieron a felicitarlo, que no son democráticos. Le habían pedido a quien hiciera, que era evitar esta situación de proclamación de Maduro como presidente hasta que no fueran revisadas y de manera pública todas las actas. Eso se lo pidieron Lula y se lo pidió Petro. A ver si lo escuchamos un poquito más fuerte ahora a Maduro, que está hablando sin el papel. En las condiciones más duras que se pueda hablar. Nuestro pueblo tuvo que ir a una campaña electoral bloqueado, agredido. Ocho años de agresión externa e interna que se sintieron en los cimientos más profundas del hogar venezolano, del hombre y la mujer de pie. Es difícil imaginar que un país agredido, bombardeado con los misiles, de una persecución, un bloqueo y sanciones criminales contra la sociedad y contra su economía, convocara a un proceso como el que se ha convocado en Venezuela. Nosotros somos hombres y mujeres formados en el constitucionalismo social bolivariano. Somos gente de leyes, aferrados a esta constitución hermosa que trató también de ser evitada, impedida y luego asesinada en estos años que hemos vivido. A nosotros nos mueve una idea muy profunda de patria, de dignidad, de honor venezolanista. A nosotros nos mueve sentimientos muy intensos de amor por lo nuestro, de amor por la historia gloriosa que se ha levantado de este lugar de Sudamérica llamado Venezuela. Nunca nos ha movido el odio, al contrario, hemos sido víctimas siempre del odio de los poderosos, del deseo de venganza y la violencia de los poderosos. No es la primera vez que enfrentamos lo que hoy estamos enfrentando. Se está intentando imponer en Venezuela un golpe de Estado nuevamente de carácter fascista y contrarrevolucionario. Yo pudiera denominarlo una especie de Guaidó 2.0. Pero ahora no, como dice la historia, que se presenta como tragedia y luego como comedia. Inés, me interesa muchísimo tu punto de vista sobre este golpe de Estado que él está denunciando, que no vemos ninguna señal de esta cuestión. Bueno, es siempre la contraofensiva clásica del chavismo, de Hugo Chávez lo era primero y, por supuesto, de su hijo político, Nicolás Maduro. Culpar al otro, victimizarse. El victimizarse siempre ha sido como una constante dentro de los discursos de Maduro, incluso más que de Chávez. Y lo otro, obviamente, plantear ellos contra nosotros. Él habla del bloqueo que ha sometido a Venezuela y a la población venezolana a una situación desoladora, que son las sanciones. Está haciendo alusión a las sanciones fundamentalmente por parte de Estados Unidos, en la Unión Europea también sancionó a Venezuela, pero no con la misma magnitud que Estados Unidos. Pero, y ahí es un poco también el discurso que él suele usar para justificar por qué se fueron de Venezuela 7.762.000 personas en los últimos 10, 15 años. Es la culpa a las sanciones. Ahora, María Laura, él mismo sabe, y lo sabe todos los personajes que vemos ahí, lo veíamos recién a Diosdado Cabello, la segunda persona más importante del régimen. Vemos a las Fuerzas Armadas. No lo veo al jefe de las Fuerzas Armadas, pero debe estar por ahí, que es Vladimir Padrino López. Ellos saben que lo que están diciendo en este momento no es cierto, porque si no, habrían sido más transparentes ayer, no habrían impedido el voto de millones de personas que viven fuera de Venezuela y no habrían obstaculizado el voto de los que están ahí. Lo seguimos escuchando. Toda la ultraderecha fascista, el grupo Vox de España, Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque de Colombia, el nazi fascista sociópata de Milay, Bolsonaro, la misma ultraderecha y los mismos grupos dirigidos por el Imperio Norteamericano que ensayan la misma operación, fueron los que salieron a tratar de imponerle al pueblo de Venezuela por encima de la Constitución a un presidente espurio utilizando la institucionalidad del país, la Asamblea Nacional. Hoy están ensayando los primeros pasos fracasados para desestabilizar a Venezuela y para imponerle otra vez un manto de agresiones y de daño a Venezuela. Una especie de película Guaidó 2.0. Pero les digo a los complotados, a los involucrados y a los que avalen esta operación contra la democracia venezolana que la película ya la sabemos y esta vez no va a haber ningún tipo de debilidad. Esta vez en Venezuela se respetará la Constitución, se respetará la ley y no se impondrá ni el odio, ni el fascismo, ni la mentira, ni la manipulación. No se impondrá. No solo nuestro pueblo tuvo que enfrentar un proceso electoral de estas características. El candidato electoral principal que ha resultado ganador tuvo que enfrentar una campaña electoral sometida a la persecución y al intento permanente de asesinato. Se intentó en varias circunstancias. En el mismo momento en que nosotros conversábamos con el gobierno de los Estados Unidos desde mayo del año pasado se intentó asesinarme en cinco oportunidades en 2023. Mientras el gobierno de los Estados Unidos de manera falsa y hipócrita sobre la mesa ponía un conjunto de elementos que luego constituyeron un acuerdo firmado que incumplieron en todas sus partes Estamos escuchando a Nicolás Maduro con lo que suele suceder que dicen en estos casos los que justifican el fraude, ¿no? El imperialismo, la culpa la tienen los Estados Unidos, nosotros seguimos la Constitución, la ley, el Estado de Derecho, quisieron asesinarme y además hay un sabotaje y un complot gigantesco en contra de mi gobierno. Él dice Guaidó 2.0, se podría decir Cuba 2.0 porque el argumento del complot, el sabotaje y demás, el boicot internacional es el que siempre repitieron los cubanos para justificar sus miserias. ¿Cómo sigue Adriana, que es la directora del Comando con Venezuela en Argentina, Adriana Flores y estuvo con nosotros todo el programa? ¿Cómo sigue para María Corina Machado y para ustedes, para la oposición, los pasos a seguir después de esta proclamación? Primero que nada, destaquemos que el fraude se ha consumado. El fraude se ha consumado. O sea, eso no hay duda alguna después de todo lo que hemos... O sea, como han mencionado, se acaba de hacer una proclamación sin ni siquiera tener los votos. O sea, realmente así cualquiera puede autodenominarse presidente, ¿no? Por otro lado, importante mencionar que se está llamando a la calma, se está llamando a que vamos a escuchar las líneas de acción que nos va a mencionar María Corina, el mundo, en las próximas horas. Vamos a estar muy atentos, muy pendientes y que quede claro que hasta el final es hasta el final. Que los venezolanos hoy estamos en otra posición, sabemos a los que nos enfrentamos y lo más importante es que tenemos confianza en el proceso, tenemos confianza en el liderazgo y que tengamos seguridad de que lo vamos a lograr.